2023, con nuestros alumnos que por razones de salud están lesionados pero que encabezan el desfile y entre una lluvia de papel picado y entronando el himno del mercenario encabezado por sus tutores, la profesora Cassandra Jiménez, la profesora María del Pilar Gendes, el profesor Jane, la profesora Jocelyn Bornaz, la profesora Verónica Quirós. Los padres de familia despejan la pista para que los alumnos de la promoción hagan su paso en el desfile por las tribunas y sean emocionados por el público mercenario pretende. La alegría, la emoción de ver a estos jóvenes y vemos ya a nuestras alumnas, nuestras queridas alumnas, estas señoritas que van a forjar un Perú grande, una patria grande, entonando el himno del mercenario. Los padres de familia de manera ordenada nos permiten, permiten el cuarto de nuestras damas. Fuerte el aplauso para el batallón de las alumnas de la promoción. Ella correctamente uniformada con las casacas de la promoción. Es un momento de gran emoción que vivimos, cerrando el desfile. A los padres de familia permanecer en las tribunas para ver el paso de nuestra promoción. Un momento de gran emoción, por favor, permanezcan en las tribunas, porque el desfile todavía no ha concluido. Permanecemos en las tribunas, las madres de familia sé que la emoción es grande, pero permanecemos en las tribunas. Todavía, por favor, permanecemos en las tribunas. En estos momentos...